Hola y bienvenidas a la Claudia del Scrap, hoy toca proyecto con la colección Believe de Miss Mama Mint Así que sin más dilación vamos a pasar al proyecto, voy a coger una hoja de 30x30 cualquiera de estas que ya no voy a usar nunca más en la vida y la voy a usar para hacer el borrador para explicarlo mejor y que así se me entienda correctamente cojo mi hojita de 30x30 y voy a hacer una marca a las 6 pulgadas aquí estoy marcando con rotulador para que se vea y giro 90 grados mi hoja y vuelvo a marcar a las 6 pulgadas ahora sin mover mi papel me voy a centrar en el cuadrado que estoy señalando justo en este en el derecho superior y voy a hacer una marca desde las 10 pulgadas hasta la línea horizontal de 6 pulgadas que hemos marcado previamente hasta allí, como se ve que estoy haciendo en el vídeo sigo concentrada en el cuadradito este y voy a hacer los siguientes cortes fijaros donde estoy marcando con el rotulador de manera más insistente y por ahí es donde pasaré las tijeras o el cúter o la cizalla, lo que vosotras uséis habitualmente para cortar y bueno, con esto y haciendo los pliegues correctos prácticamente ya tenemos un mini álbum de una hoja yo tengo ya algunos mini álbumes de una hoja que os dejaré aquí arriba a la mano derecha superior puestos para que corráis a verlos porque son muy interesantes y este sería otro mini álbum de una hoja a que es súper chulo y rápido de hacer ahora cogeré tres papeles de la colección Billy de Miss Mamma Min y haré este mismo proceso con los tres papeles aquí ya tengo mis papeles así que empezamos marcamos a las 6 pulgadas giramos el papel 90 grados volvemos a marcar totalmente sobre todo el papel a las 6 pulgadas y allí mismo sin mover el papel buscamos y marcamos desde las 10 pulgadas hasta la marca horizontal que nos encontremos vamos a la próxima y y y y y y y y y quitando este par de milímetros de la zona del corte nos permitirá cerrar y abrir con total libertad y no se chocarán entre sí las páginas ahora seguimos con los otros dos papeles y hacemos lo mismo que hemos hecho antes ahora que tengo ya mis tres papeles listos voy a enseñaros cómo es el doblado para este álbum vamos a poner la parte decorada mirando hacia nosotros y la parte blanca hacia abajo vamos a traer la parte de arriba hacia abajo como veis que lo he hecho y luego doblaremos es sencillo y fácil la solapita que tenemos en el interior nos servirá para crear un bolsillo pero antes de cerrar y poner el pegamento en la parte blanca que nos queda allí vamos a decorar con los sellos de mis mamá mil vale voy a utilizar las distresos hay podéis utilizar la tinta que mejor os venga y si no queréis utilizar ningún tipo de estampado aquí también lo podéis dejar en blanco podéis hacer algún journaling o también podéis ponerle un trocito de papel decorado yo he optado por esta por esta opción valga la redundancia y estoy haciendo un decoradito de sellos estampaciones básicas estos sellos son maravillosos definen a la perfección son de muy buena calidad así que si todavía no habéis pillado estos sellos que están exclusiva en la web de mis mamá mil ya estáis tardando corred corred porque no querrá ser la única que se quede sin estos sellos este verano ahora que ya tengo todas las estampaciones hechas pues voy a lo único que me queda aquí es cerrar las solapas para crear los bolsillos como se ha quedado también una zona de seis por seis pulgadas en blanco que son la zona que es la zona que está al lado del bolsillo pues esa parte la vamos a cubrir con tres papeles decorados que recortado a un octavo de pulgada menos a la vez que vamos pegando los papeles sobre las zonas blancas que ya os he explicado pues vamos a cerrar el bolsillo grande de la mano derecha hemos cerrado el bolsillo hemos hecho un bolsillo con la solapita pequeña pero este desplegable grande que veis que estoy levantando ahora también hay que cerrarlo y hacer un bolsillo más grande eso mismo repetiremos en los tres papeles una cosa mil perdones porque sé que el objetivo de la cámara se está moviendo mucho y es ahora cuando me doy cuenta que tenía una opción o una configuración de cámara que me seguía el movimiento se lo he quitado y yo creo que a partir de la siguiente las siguientes tomas ya no se moverán más perdón mil perdones de verdad porque sé que estáis un poco mareadas mirando como la cámara se mueve y la verdad es que yo no sabía por qué se movía pensaba que era yo que movía el bracito pero no ya lo he quitado así que espero que no se vuelva a ver ahora lo que voy a hacer es pegar entre sí estos tres mini álbumes pequeñitos voy a poner pegamento dejando un espacio aproximado de un centímetro tampoco hay que ser tan tan perfectas vale como veis que estoy haciendo ahí estoy dejando un espacio libre porque a eso va a permitir que cuando le pongamos volumen fotos decoración en el interior se pueda expandir sin colapsar toda la estructura entonces ahora pegamos este sobre el otro mini álbum y luego haremos lo mismo con el tercero como ya sabéis y sobre todas las personas que me seguís por instagram facebook desde ese tiempo sabéis que me gusta hacer álbumes fáciles álbumes que que inviten a crearlo en un día o en un fin de semana o álbumes rápidos donde nos quepan de repente no nos van a caber 100 fotos pero nos caben unas fotos suficientes donde podamos plasmar todos esos recuerdos que estamos documentando este es otro álbum o mini álbum de éstos que son rápidos fáciles de hacer y creo que es una estructura súper súper interesante y aquí os muestro estos espacios que hemos dejado libres sin pegamento que son los son aquellos espacios que nos van a permitir que el álbum tenga una cierta flexibilidad y expansión aquí tengo ya preparadas mis tapas para el álbum y las he pintado de un azul súper intenso y voy a utilizar el stencil de la colección uno de los stencil de la colección believe que es este de mandala que ahora veréis cómo quedará con la pasta de textura y ahora que terminamos de aplicar la pasta de textura retiramos el stencil y ah qué maravilla es que me encanta para la parte o la tapa de atrás voy a poner un poquito de inca gold lo que para otras personas tenéis más más conocido es el nubo en basement creo que así se llama que de esos no tengo ninguna o si si tengo una creo pero se ha secado o sea que como si no tuviera y aquí un poquito de salpicaduras en dorado también para hacer un poquito de contraste y también darle un poquito de brilli brilli ahora esta parte es totalmente opcional voy a decorar un poquito el lomo lo voy a hacer más colorido más interesante y este es el momento en el que tengo que elegir hacia dónde irá mi mandala a la derecha o a la izquierda yo decido que va a ir a la izquierda y esta parte ya es muy pero muy visual es mejor que la veáis a que yo la explique como es habitual en la mayoría de mis vídeos os recuerdo nuevamente de que si veis que voy muy rápido o en algunas partes voy muy lento siempre tenéis la opción de regular esta velocidad a vuestro gusto en la parte inferior de vuestra pantalla encontraréis un icono de una tuerca le dais clic allí y podéis ya regular la velocidad al pues a vuestro gusto o más rápido o más lento ahora pegaré toda la estructura interior a las tapas y este paso hay que hacerlo con un poco de cuidado y correctamente y así no tendremos problemas a la hora de abrir el álbum tenemos que poner la estructura interior a ras a ras a donde están justamente las cintas decorativas a ras del final de la tapa no podemos dejar ningún tipo de margen tiene que ir completamente a ras ahora voy a pasar a pegarlo a pegar toda esta estructura interior como ya os dije a ras y al mismo tiempo pegar y centrar de manera que nos queden unos bordes simétricos en los otros tres lados y como podéis daros cuenta aquí glamour poco yo con el dedo a pesar de que tengo los mejores pinceles del mundo que son los pinceles de fina ver pues nada con el dedo ala esto es glamour escrapero puro y duro mientras dejo secar correctamente el pegamento voy a pasar a una de mis queridas dolls que ya la tengo preparada ya la tengo vestida si queréis saber más sobre las dos de julie natin aquí arriba os dejaré enlazado mi lista de reproducción que la lista de reproducción que tengo dedicada a ellas con miles de tutoriales y pues para darle un poquito más de interés y sombrearle el cabello la ropa estoy utilizando los spectrum noire voy a darle embossing de dos colores a la maderita believe que es de la colección del mismo nombre que será el título de mi mini álbum le daré con el embossing caliente con polvos blancos y rosa y haré así una especie de efecto degradado en algunas zonas se verá blanco en otras rosas y pues se hace un efecto súper súper bonito ahora voy a ir a toda pastilla más todavía más y más flash que antes porque ya empiezo perdón con la decoración de la portada y un poquito también decorar la parte interior bueno aquí después de pegar la maderita yo voy a poner stickers en el mandala y ya sabéis que yo soy fan de los stickers no pueden faltar en mis proyectos los detalles con esta es una especie de pegamento con purpurina para quienes no conocéis los stickers vale y esto básicamente lo tendría que haber hecho luego de haber decorado todo el interior porque luego al abrir el álbum podría estropearlo pero como ya sabemos las madres pues nos vamos apañando en los momentos que podemos y yo hice antes la portada que el interior por eso es que puse los stickers y claro ahora para hacer el interior del álbum han pasado más de 24 horas cosas de madres ya me falta poquito poquito para terminar y si no habéis todavía comprado la colección belief o la colección tropicalia reeditada este año tropicalia 2.0 pues corred a la web de mis mamamint.com y allí tendréis también en exclusiva porque en ningún otro lado los tendréis los sellos que hoy he utilizado para este mini álbum ahora estoy terminando ya de la decoración interior con la flor con la flor de loto a la cual también le da dos sombras con los rotuladores y ahora os voy a enseñar ya el álbum terminado como os dije antes es un proyecto rápido sencillo fácil de hacer nada complejo y pues que espero de todo corazón que os haya gustado me gustaría ver vuestras interpretaciones si es así por favor etiquetadme ya sea en el facebook pero sobre todo en instagram seguidme en instagram por favor si no lo hacéis todavía mi nombre es igual que mi canal la clau del scrap si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo ahora mismo para que no te pierdas el contenido que subiré próximamente y darle la campanita para que youtube te notifique cada vez que haya un vídeo nuevo espero de todo corazón que os haya servido que os haya gustado este vídeo y como ya os dije antes etiquetadme si hacéis vuestra versión muchísimas gracias por haberme aguantado y acompañado todo este tutorial y como siempre os pido deditos arriba like 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 siempre like y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y ¡Gracias!